La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, este 17 de mayo suspendió la mesa de trabajo con los departamentos administrativos del Gobierno Nacional debido a que no se lograron negociaciones sobre el pliego de peticiones. El día de ayer suspendimos la negociación sobre la base de que el Gobierno Nacional no traía propuestas con relación a temas que son tan importantes para el Magisterio Colombiano como la nivelación salarial, bonificación pedagógica, el curso de los 8 mil en la necesidad de despedir su decreto y además lo que tiene que ver con ascenso y reubicaciones para más de 21 mil, 121 mil compañeros educadores. Ante esa situación le planteamos al Gobierno que había la posibilidad de volvernos a encontrar en la mesa de negociación si venían soluciones concretas y voluntad en la negociación a lo que en el día de hoy el señor viceministro logró una cita entre una comisión de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el viceministro de Hacienda donde le planteamos la realidad de lo que está ocurriendo en la mesa y la necesidad que sobre estos cuatro puntos Hacienda haga las propuestas correspondientes. Algunos de los puntos establecidos en el documento del Magisterio están orientados a dignificar la profesión, mejorar las condiciones referidas a salud y pensiones, garantizar la escuela como territorio de paz y otorgar un libre ejercicio de la profesión y de la actividad sindical. Los cuatro aspectos son fundamentales, hay aspectos que son básicos y que estamos en la redacción de unos documentos como el que tiene que ver con planta de personal, pero esos los vamos a discutir, vamos a presentar también propuestas una vez que el martes iniciemos la negociación y el Ministerio de Hacienda, traiga unas propuestas concretas para mejorar la dignificación de la profesión docente y desde luego para mejorar las condiciones en las instituciones educativas. Rivas asegura que las negociaciones con el Gobierno Nacional pretenden otorgar derechos a los educadores, al mismo tiempo que busca reconocer la educación pública como derecho fundamental de los y las colombianos y colombianas. Gracias. Gracias.